No tengo nada que opinar al respecto. No tengo comentarios. En este pasado Día Internacional de la Mujer, a través de redes sociales, Sasha Sokol señaló públicamente a Luis de Llano de supuestamente haberse aprovechado de ella mientras mantenían una relación sentimental. En ese entonces, Sasha tan solo tenía 14 años de edad. Es que no tengo ningún comentario al respecto. Gracias. Después de esos señalamientos, la vida laboral del productor, así como su vida personal, se han venido abajo. Algunos proyectos que Luis ya tenía agendados se cancelaron. Además, se dice que su matrimonio con Fabiola Lozano pende de un hilo, ya que medios aseguran ella le pidió el divorcio. No tengo nada que opinar al respecto. Como nunca antes, Sasha reveló algunos detalles de su relación con Luis. Mientras que después, el productor aseguró que nunca hizo nada malo, ya que esa relación era pública. Sin embargo, quien hasta ahora se ve mantenido en completo silencio, es Fabiola, la esposa del productor. Ahora, a través del programa de YouTube de Jorge Carvajal en Show, el comunicador dio a conocer que entrevistaron a Fabiola, quien ante la dura situación que está teniendo su familia, se limitó a dar una muy, muy breve respuesta. Recientemente, a través de un encuentro con medios de comunicación, Alejandra Ábalos, quien supuestamente es primera hermana de Fabiola, dio a conocer que Luis de Llano y Fabiola se conocieron y empezaron su relación cuando ella tan solo tenía 14 años de edad. En esta entrevista, Alejandra Ábalos mencionó. De alguna manera, ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos, y eso también fue aprobado por sus propios padres. Después de todo este gran escándalo, a través de redes sociales, ahora sí, Sasha Sokol le dio una enorme advertencia a Luis de Llano, diciéndole que ahora sí lo verá en los tribunales. Ahora, medios de comunicación aseguran que el productor ya se fue del país. Aún así, son muy pocos los detalles que existen al respecto de esta situación. De hecho, en el mismo programa de Jorge Carvajal, se dijo que ellos se dieron a la tarea de ir al edificio donde vive Luis de Llano y su familia. Y un jardinero que se encontraba ahí reveló que efectivamente, él y Fabiola no están en casa desde hace más de 15 días. Cuando llegaron al departamento del productor, este trabajador se encontraba ahí. Cuando le cuestionaron si estaba disponible el productor Luis de Llano, el jardinero únicamente respondió, No, no lo he visto y tampoco a su esposa. Ya cuando los reporteros empezaron a cuestionarle, si tampoco se encontraba la familia de Luis de Llano, él respondió, No, yo creo que están en Acapulco. Tienen como 15 días que no los veo. Creo que de hecho toda la familia salió. Es importante aclarar que hasta este momento la información mencionada, de que Luis de Llano se fue del país o que está en Acapulco, no ha sido confirmada por medios oficiales. Pero aún así, se dice que Luis se fue de la Ciudad de México, precisamente para evitar que las autoridades lo agarren y se lo lleven a sus instalaciones. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.